y obviamente esperamos que así como este proyecto puedan abrirse puertas para muchos más. Con esta excelente noticia, retornamos nuevamente al estudio. Bueno, muchas gracias, Zully y Calix. Vamos ahora hasta Puerto Rico. HCH está en Puerto Rico, la Isla del Encanto. Ahí está Gerardo Cáceres. Gerardo Cáceres se ha encontrado a una buena hondureña, capitalina, que está incursionando con la venta de los hot dogs y le ha ido muy bien. Ojalá que vayamos un día allá a la Isla del Encanto, ¿verdad, Dariela? Que vayamos a hacer esa vuelta, Pati, a Puerto Rico. Allá se encuentra Gerardo Cáceres. Buenas tardes, Gerardo. Gracias, compañeros de HCH Televisión Digital. Nos encontramos en la Isla del Encanto y aquí tenemos a Doña Daisy Martínez, originaria de Tegucigal, Ponduras. Doña Daisy, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo empieza lo del carrito de las delicias? ¿Cómo se llama el negocio, Doña Daisy? Este se llama la guaguita del sabor. ¿Pero hablas como boricua allá? Bueno, ya llevo casi 30 años aquí. ¿30 años viviendo aquí en la Isla del Encanto? Ajá. ¿Y cómo empieza este sueño? Me compré un carrito de hot dogs primero. Con el tiempo, pues, me fui evolucionando, metiendo hot dogs, hamburgues, burritos, tacos, quesadillas, y uno. Salí de mi país, Honduras, llegué a Chicago, viví unos cuantos añitos allá, conocí un boricua, me trajo para esta bella isla del encanto, y aquí estamos hasta ahora, casi 30 años. ¿Y empieza con un carrito de hot dogs? Empecé a trabajar en un carrito de hot dogs, y poco a poco me fui evolucionando hasta que compré esta guagua, y aquí estoy. ¿Cuánto lleven esta guaguita? 12 años. ¿Y todo el mundo la conoce? ¿Es famosa usted? Un poco, un poco famosa. ¿Pero saben que es hondureña o piensan que es puertorqueña? Sí, saben que soy de Honduras, yo nunca niego de donde yo llegué, de donde soy, donde nací. Me siento boricua, porque aquí me han dado mucho cariño, mucho calor, mucho amor. Sí, salgo de Honduras muy nena, buscando otra nueva oportunidad de vida, porque la verdad que la pobreza era extrema, pero Dios es grande, y aquí estamos, a buscar otro futuro, y aquí estamos, estamos bien. ¿Tienes familia en Tegucidad, Honduras? Oh, sí, en las casitas, en Mateo, en las Tapias, mucha familia. ¿Quieren enviar un saludo en ese momento a través de las cámaras de HCH, doña Dicis? Seguro que sí, gracias por la oportunidad, darle un saludo bien grandote, un abrazo, besos a toda mi familia, en especial a mi mamá, que se llama Sofía, vive en las casitas, y a mis primas, hermanos, sobrinos, a toda mi familia. Porque yo viajo a la bella Isla del Encanto, que al principio se me hizo difícil, por la falta de trabajo, la falta de conocimiento. Comencé trabajando en una fábrica, recogiendo frutos en el campo. Ahí conocí a una persona que tenía un carrito de jodón, y como era demasiado el trabajo que tenían, pues yo me acerqué a él y le dije que si en algún momento iba a vender, que me avisaran. Y así pasó. Y ese mismo día que compré el carrito, me caí. Me rompí un brazo, eso fue un jueves. Pero el lunes yo ya estaba trabajando en el carrito. Comencé en eso, vi que con el tiempo me fue mejor. La gente le gustaba mi sazón, pedían más cada vez. Trabajaba sola primero, después conseguí una persona para que me ayudara, porque no podía sola. Y fui creciendo poco a poco, ahorrando poco a poco. Me compré esta guagua, se acondicionó. Y aquí estamos vendiendo lo que le gusta a la gente. Tengo ahora mismo una variedad de sándwiches. Tengo hamburgues, jodón, burritos, tacos, quesadillas. Siempre con el toquecito de honduras, porque hasta el pique lo preparo yo aquí. Y realmente que da gusto conocer personas aquí, oiga, aquí en Puerto Rico, en la Isla del Encanto. Así como Doña Deysi, hay miles y miles de casos alrededor del mundo, alrededor de diferentes partes del mundo. Y lo que nos encanta es que Doña Deysi empieza con un carro de hot dogs, ahora tiene su guaguita. Podemos decirle la troca, la lonchera, sería lo mismo. Y ella nunca se dio por vencido. Y bueno, tenemos que decir que nosotros los hondureños somos más los buenos que los malos, ¿verdad? Eso es así. Desde el área de Puerto Rico, la Isla del Encanto, les informó Gerardo Cáceres. Ahora regreso con ustedes al set principal de HCH Noticias. Hasta la próxima. Bueno.